Ponés sal en tus zapatos antes de salir y observá el milagro que sucede. No lo vas a poder ni creer. Esta es la técnica, el ritual más poderoso que se ha utilizado durante mucho tiempo para atraer abundancia, prosperidad, para atraer bendiciones a tu vida, para atraer y vivir las riquezas de Dios. Porque las riquezas de Dios son todo. Muchas veces pensamos que es solamente dinero la riqueza, pero riqueza es todo. Todo es dinero, es amor, es salud, es energía, es vitalidad, es relaciones espectaculares. Es tener mucho de todo. Eso es la abundancia también. Ser rico, ser próspero en todo ámbito, en todo aspecto. Esas son las riquezas de Dios. Porque la abundancia no es algo que se tiene. La abundancia es algo que se sintoniza. Es una frecuencia en la cual yo me siento digno y merecedor de todas las riquezas de Dios. Y eso lo podemos lograr con sal. Poniendo sal en tus zapatos, como voy a enseñarte y explicarte hoy, en este video. ¿Por qué? Porque la sal no es solamente un ingrediente para endulzar y saborizar las comidas. La sal es un elemento espiritual que se ha utilizado durante mucho tiempo. De hecho, en la antigüedad al salario se le llama salario porque se usaba la sal. De ahí viene salario. Porque se utilizaba como intercambio para intercambiar las monedas. Cuando no existía la moneda para el trueque se utilizaba la sal. Entonces la sal tiene un importante significado. La sal tiene un importante significado espiritual que tenemos que entender y utilizar para poder cambiar nuestra vida por completo. Hay un montón de rituales con sal. Yo hablo siempre del baño con sal, el más común. La ducha con sal o el baño con sal en una bañera. De hecho, la gran mayoría de deportistas, todos cuando terminan su ejercicio, se van al mar. Siempre van al mar porque es agua con sal para rejuvenecer, para restaurar todo su cuerpo, todas sus células. Porque lo que hace la sal es el intercambio de iones de positivo a negativo. Entonces cuando uno se da un baño con sal, se siente mucho mejor, se siente pleno, se siente bien. La ducha o baño con sal cambia tu vibración, eleva tu vibración justamente. Otra cosa que podemos hacer con la sal es echarnos un poquito de sal en la espalda. Eso elimina la tensión, es muy común. Un poquito, unos granitos de sal en la espalda se utiliza para liberar el estrés. Es muy usual esto. También podés poner sal en todo tu cuerpo antes de meterte a la ducha. Algo muy positivo que yo hago a diario. Pero este ritual en particular, ¿en qué consiste? Próbalo hoy mismo. No mañana, no pasado, no lo dilates hoy. Esta misma tarde, esta misma noche, cuando sea que lo estés viendo. ¿Qué tenés que hacer antes de salir? Tenés que tomar tu zapato y esparcir sal. Esparcir sal en el sentido de las agujas del reloj, de forma circular. Al tiempo que repetís, activo esta sal para mi prosperidad financiera. Y déjalo también en los comentarios para que se empiece a grabar en tu mente a partir de ahora. Tenés que decir, activo esta sal para mi prosperidad financiera. O si estás buscando amor, bendiciones, activo esta sal para el amor en mi vida. O activo esta sal para las bendiciones en mi vida. Si querés ver algo mágico, si querés una experiencia que no esperabas, algo distinto. Vas a ver cómo va a cuidar cada uno de tus pasos. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, si pudiéramos caminar descalzo, iríamos en la frecuencia de la tierra. Pero como está la gomita de las zapatillas, eso nos lo impide. Entonces al poner sal en los zapatos, va a elevar tu vibración desde la suela del pie. La suela del pie es un potente potenciador de la energía. En la suela del pie cambia nuestra vibración. Entonces poniendo sal ahí, que toque la suela del pie, va a elevar tu vibración completamente. Probalo y vas a ver cómo ese va a ser un día mágico. Un día lleno de bendiciones. Un día lleno de maravillas. Si te gustó el video, no olvides suscribirte que es totalmente gratis, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción.